Y titulábamos ese informe del FMI que nos hablaba de la reforma de los pensiones, de los fijos descontinuos, de la subida del SMI con esa idea de contarles cómo va España en estos tiempos de Pedro Sánchez. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Yo doy el titular y usted naturalmente lo desarrolla. Yo atento a tu demando. Ole ahí, pues mi voz de mando ha sido dar el titular y esperar con redoble de tambores su llegada. Bueno, tremendo, bromas aparte, el FMI hace advertencias y como decía también, y ahora a pesar de ello se ve que Yolanda Díaz no sale en los periódicos porque la individua dice que oye, que va a subir otra vez el SMI. Bueno, vamos a ver, querida María José, queridos amigos. El FMI suele emplear siempre un lenguaje extraordinariamente conservador, amable, con los informes que hace sobre la situación económica de los gobiernos, sobre todo cuando son gobiernos relativamente importantes. Y cualquiera que conozca cómo funciona el FMI se habrá dado cuenta de que el informe que ha preparado sobre España, es decir, sobre el gobierno del traidor González y de su banda de forajidos, es verdaderamente devastador. Ha empezado, no solo ha tratado eso, ha tratado más cosas, pero ha empezado, el FMI ha empezado fundamentalmente con dos temas, que son las reformas estrella de este gobierno. Por cierto, quiero decirte, querida María José, que esta mañana, al verlo, yo escribí dos tuits en X, uno en español y otro en inglés. Lo que me ha llamado la atención en este caso es que el tuit en inglés sobre este tema, sobre el tema del informe del FMI, el tuit en inglés lo ha leído mucha más mucha gente hasta ahora que en español. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la gente que en X lee este tipo de cosas en inglés, sobre todo cuando vienen de otra serie de países, suelen ser empresas o suelen ser gobiernos las que los leen, o los que los tienen que leer de los gobiernos, no digo el que es del gobierno. Es decir, que el tema ha interesado mucho a las empresas. Bien, de lo cual me alegro, porque verdaderamente lo que dice el FMI se sale absolutamente de lo habitual, del lenguaje amable que suele tener para pasar a un lenguaje absolutamente devastador sobre cómo se está llevando la economía en España. La reforma de las pensiones, que es lo primero de lo que habla, habla primero, denomina reformas estrella del gobierno de Sánchez, la reforma de las pensiones. Las personas de las pensiones, y voy a ir muy resumidamente al meollo del asunto, dice lo siguiente el FMI. Primero, no garantizan su futuro. Verdaderamente, el tema es tremendo. Y toda la base de esto que llaman reforma de las pensiones está en el espolio fiscal. Lo único que hace este espolio fiscal, que es tremebundo, porque el esfuerzo fiscal en España, que es la presión fiscal partido por el PIB per cápita, es el más alto de Occidente, el 17,8%. Entonces, lo que dice el FMI es que esto lo único que consigue es, primero, no garantiza el futuro de las pensiones y lo único que hace es destruir empleo y empobrecer a las familias y a las empresas. Fíjense que también la OCDE publicó hace cinco o seis días que quiere seguir con esta política, que por lo que me acabas de decir, la analfabeta de Yolanda Díez, pues dice que va a seguir haciendo lo mismo. Lo he leído hace nada, un par de horas antes de comenzar el programa. Bueno, no tiene nada. Yo no sé. Bueno, por supuesto, ella estas cosas no las lee, lee Lola, el 10 minutos, etc. Bueno, pues a esta analfabeta hay que decirle que la OCDE acaba de decir que de seguir con esta misma política, que es una política muy guay, según decía ella, en palabras suyas, es que estamos haciendo cosas muy guay. Bueno, pues las cosas muy guays que estáis haciendo, según la OCDE, van a llevar a que los próximos cuatro o cinco años 11 países europeos, mejor dicho, de la OCDE, porque hay uno que no lo es, van a superar en renta per cápita a España. Les digo ya, lo he dicho muchas veces, que ya desde que está Sánchez al gobierno, por decirlo de alguna manera, seis países de la Unión Europea no se han superado en renta per cápita, entre ellos Chipre, Malta, Estonia, etc. Bueno, pues ahora nos van a superar 11, siguiendo las cosas muy guays que hace esta analfabeta y los demás, claro. Bien, dentro de los países que nos van a superar están Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía, Turquía. Es decir, el colmo de los colmos. Bueno, pues esto en cuanto a la reforma de las pensiones. Pero lo más importante para ustedes, porque eso, vamos, dentro de nada van a tener ustedes que hacer la declaración de la renta. Y bueno, pues normalmente uno lo que hace es echarse a llorar después de lo que sale ahí. Bien, lo que dice el Ministerio de Hacienda el otro día, porque uno podría decir, hombre, si esto se empleara razonablemente, pues hay que pagar impuestos, etc. Sí, pero no los mayores, los mayores de la mayor espolio fiscal de Occidente. Pero es que además el Ministerio de Hacienda, que también da la casualidad, acaba de publicar una lista de las subvenciones de este gobierno, que es el gobierno de las subvenciones. ¿Saben ustedes cuántas subvenciones dan estos tíos? A 37.000 entes, chiringuitos, sindicatos, lo que quieran. 100.000 millones de euros que tiran a la fregadera, dado por el Ministerio de Hacienda. Bien, continúo. El punto siguiente es precisamente el de la analfabeta Yolanda Díez. Respecto a la reforma laboral, bueno, que lo que dicen aquí, y algún periódico lo decía esta mañana, algunos de los mejores economistas del mundo, cuéntaselo tú, a lo mejor a ti te hace caso, ya que no lee los periódicos, señor María José, dile a esta analfabeta que los mejores economistas del mundo, esas cosas tan guay que está haciendo los fijos de incontinuos, por ejemplo, dicen que son una burda estafa para ocultar el paro real, que es, por otro lado, el mayor de Occidente. Esto dicen de esta buena mujer. Luego, lo que hablan es cosas que has señalado. Las medidas que sugieren, además, tanto en las pensiones como en el empleo, son radicalmente distintas a las cosas guays que está haciendo esta señora y el otro sinvergüenza que se encarga de las pensiones. Lo que dicen es que el problema no es que hagan un poco más o un poco menos, sino que lo que tienen que hacer es cambiar completamente su estrategia económica. Las nuevas medidas, las cosas guays de esta señora, dicen que aumentan, sobre todo las medidas para aumentar la estabilidad en el empleo, porque luego es que son la pera. Son una estafa total. Yolandita, a ver si te enteras, analfabeta, las medidas que has tomado guays para aumentar la estabilidad, lo que dice el FMI es que son una estafa total. Que la tasa de paro estructural es la mayor de Occidente y a años luz de lo que comprometió Sánchez. Y sugieren medidas que son todo lo contrario a lo que has hecho. La reducción de la jornada laboral. Dice, pero ¿a quién se le ocurre decir que van a bajar la jornada laboral en el país que tiene menos productividad? Bueno, pues ¿a quién se le ocurre? A esta indigente mental. Y luego habla también de los desequilibrios fiscales tan enormes y critican el caos político actual como uno de los riesgos mayores que tiene la economía española. Y por lo cual la inversión se está yendo al garete. Es decir, nos están llevando, y con esto termino, según el FMI, al mayor empobrecimiento de las familias y de las empresas conocido. Esto se sostiene solamente por el despilfarro público. Pues estamos apañados, don Roberto Centeno. Qué tremendo. Como siempre, un enorme placer, aunque las noticias no son buenas, pero contadas por don Roberto Centeno se convierten en algo realmente muy atractivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Gracias.